Vamos al match entre Six Tijuan y Jilover y Zephyrus contra un D-D-Con Un D-D-Con, no me ha tocado ver D-D-Con y lo hace mucho racita eh Esperemos que el güey, el güey, Jilover ahí no nos decepcione Ya tenemos rato que no veamos un D-D-Con por acá, en esta ocasión Tiene de la mano el Jilover y por acá Zephyrus que saca a Zephyrus Vamos a ver quien se lleva este primer punto al mejor de 3 Pull número 2 Llega, empieza el juego tranquilito, juego medio muy bueno para ambos jugadores Pero la verdad el mono tiene una velocidad que no se compara ante Zephyrus Pero tiene que tener cuidado como en esa ocasión que le coloca el forward smash muy bien Y por segunda ocasión forward smash a lo loco machando como los grandes Se lleva ese Zephyrus la primera stock a su favor Es lo que decía, a pesar de que Lincoln tiene una muy buena velocidad Que es lo que puede aprovechar contra ese Zephyrus Los forward smash, los smash de Zephyrus son muy fuertes A pesar de que sean muy lentos, vimos como desapareció a Diddy Que también, o sea, Diddy como un personaje muy muy liviano a comparación de Zephyrus Tiene que tener cuidadito mi buen Jilover Ay, ay, la pittolilla, la de maní Ahí demuestran que es Zinaloense Mi buen Jilover El Diddy con Zinaloense hagan membro Y no puede confirmar el Diddy con él, ¿no? Puede confirmarle la stock a ese Zephyrus Que está peligroso ese Zephyrus O sea, está dándole Ay, el OB El OB Colocado en la orilla derecha del mapa El OB cochino de Zephyrus Que a pesar de que es un OB muy bueno Tiene ahí su buen daño Que ya, o sea, le provocó la stock Ay, me lo buscaban, me lo buscaban a spikear Buscaba el doble downer No lo consigue Consigue un poco de daño en su contra Pero anda a gusto Parece que está en la playa El buen Zephyrus anda tranquilo con su stock de man Y aprovechando eso Está buscando hacer el mayor daño posible Entra, sale el buen Zephyrus Vamos a ver si también la banana de Diddy La puede aprovechar a su favor Uy De nueva cuenta ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Pensé que había habido un error por parte del Zephyrus No es el caso Nets por aquí, Nets por allá Zephyrus haciendo poquito daño Pero significante El Bacher El Bacher hermoso, perfecto Y muy bien colocado En lo que le da el primer punto Al buen Zephyrus Ixty llevándose su primer punto Muy bueno O sea Es un Es un match Para Diddy Personaje ligero Contra un personaje Que de dos Fowers Match Básicamente Hizo que perdiera su stock Tiene que tener cuidadito Si es que no hace un cambio de personaje Mi buen Se está desarrollando ya muy bien El bracket Tenemos que ahí No hemos tenido Ah no Si Bulo Ya vino a jugar acá No es cierto Bulo de Isco Ya es decir No hemos tenido representantes de Mazatlán Acá en la En la pantalla Pero no Es cierto Esto Vámonos ya Al segundo Segundo match A este mejor de tres Un punto para Ixty Cero punto para Ixty Será que Ixty Se lleva la victoria O tendremos Tercer match A ver No ti Me A mi Me Recuerda meter A mí A mi Me Termino a 60 o será que vamos al tercer match gracias a eso, a veces el conterpiqueo puede salir muy mal, como cuando juegas lotería wey cambias de carta y la que cambiaste fue la que ganó, o sea son situaciones muy tontas con situaciones que pasan en todos lados. Pues parece que a ese se le está funcionando ya que tiene la ventaja al haber tomado la primera top frente de 60, ¿sixty de donde es? es de sonora, no me suena el nombre la verdad, es que los de sonora no los conozco muy bien creo que los de sonora no los conozco muy bien gracias a todas las personas que está viendo el video de la otra top y estamos precisando un tristock ahora en este momento, ¿será? creo que tenemos el primer tristock sí, siento que en 60 se siente muy desarmado ya que ahora con watch le puede reflejar la banana y no ha sabido cómo aproximarse creo que por eso no está ventajando para nada de un personaje que no está dejando hacer nada sí, creo que si te desarmen de la banana y luego que aparte estás enfrentándote a un personaje que realmente tiene la ventaja en cuanto a frame data es complicado es como que termine quitándose una top por lo menos, veamos si puede terminar haciéndole comeback, se adapta al watch DSS y termina llevándote este match o si termina llevándose a juego 3 este set que está yendo, está luciendo muy lindo por el momento sí, la verdad, o sea, es que no lo deja hacer nada el Mr. Game & Watch DSS y termina la opción de cambio fue nomás para calarle, o sea, también es una opción muy viable buscar un cambio temprano con una ventaja para poder subir tabulco con ese punto que estás teniendo para ver cómo te sale el match contra un personaje contra el que no has jugado con cierto personaje la hizo muy bien Sixty por el match y es todo, es juego parando este match se termina llevando el match carnalito, ¿cómo la ves?